Hola estimada audiencia apasionada por la farándula peruana. Nos sumergimos en un mundo de intrigas y revelaciones que rodean a Tula Rodríguez, la reconocida presentadora de televisión. La conductora Tula Rodríguez se pronunció sobre la propiedad donde viven los hijos de Javier Carmona y explicó que tomará acciones legales para recuperar la vivienda. Vamos a explorar cada detalle y cada giro en esta saga llena de emociones y disputas por propiedades, así que prepárense para este viaje informativo. Comencemos. Tula Rodríguez Quintana, una figura televisiva con una larga trayectoria, nos relata la historia de los inmuebles adquiridos junto a su fallecido esposo, Javier Carmona. Entre estos, destaca un departamento en Chacarilla del Estanque, objeto de disputa con los hijos de su difunto esposo, Lucas y Tadeo. Sin embargo, la presentadora optó por esperar a que su hija, Valentina, cumpla 18 años antes de tomar acciones legales respecto a esta propiedad. O sea, el tema con eso de los hijos de Javier, esto ya se sacó entonces, ¿legalmente ya no hay ningún problema? No, legalmente hay que esperar que Valentina tenga 18 años para poder tomar decisiones legales. Ah, ok. Pero ellos viven ahí y ahí están y yo no tengo ningún problema. Yo vivo en mi casa, que es mía, 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 mía. La que te costó, la que te costó. La que compramos juntos es donde viven los chicos. En una entrevista extensa en el programa Café con la Chévez, Tula Rodríguez aclara qué propiedades son de sus pertenencias y cuáles están en disputa con los hijos de Javier Carmona. Precisó que vendieron la grande casa donde se casó con Javier Carmona porque era muy costosa solventarla. Además, reveló que había adquirido un departamento en Surco antes de casarse, donde reside actualmente con su hija Valentina. ¿Se casaron? No. Donde nos casamos era una casa que él había comprado una, o sea, con el banco y de ahí nosotros, al unirme con él, hacíamos el gasto de los dos de la casa porque siempre fue de los dos. Y esa es la casa. Yo a la paralela había adquirido mi departamento, que es donde vivo ahora, que era a dos, tres cuadras de esa casa. Este, de ahí, yo un poco más aterrizada, la verdad, la casa era hermosa, piscina, jardín todo lindo, pero hijita, para entender esa casa era imparable, no jorobes. No, 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 yo sabía lo que había vivido aquí y aquí. A él le costó un poco más y le dije, hay que vender esa casa y no venimos a la mierda. La ex vedette compartió detalles sobre la decisión de vender una casa previamente adquirida junto a su esposo para comprar otro departamento en el que actualmente residen los hijos de Javier Carmona. Aclaró que ambos lo compraron juntos y que era un bien del matrimonio. Por ende, también le pertenece. Entonces se vendió esa casa, de ahí los chicos tenían que estudiar, son profesionales. A Valentina también había que operarle por un tema auditivo. Y estábamos viviendo en mi departamento. De ahí juntamos para comprar este departamento. Y ahí están los chicos. Eso es. Pero en el departamento ustedes compraron los dos. Claro, claro, claro. Dentro del, por favor. Dentro del matrimonio. Y el tema. Lo que pasa es que se dijo que era el departamento de él. Sí, claro. No, de antes no. También recordó que su esposo había adquirido una propiedad en Bolivia durante su asociación con ProTV para el programa Esto es Guerra Bolivia. Tula Rodríguez explicó que el terreno que tiene Javier Carmona en Bolivia está intacto, pues no le pertenece, ya que su fallecido pareja invirtió totalmente en él. Ahí está. Pero eso sí está tu nombre. No, 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 no. Ese sí, o sea, sí se compró estando conmigo, pero fue una compra, quiero ser honesta, fue una compra donde él le metió mucho más punche. Ah, ok, ya, ya, ya. Sí. Así fue la cosa. Sí, sí, porque a veces se pone un... Sí, se tejen tantas cosas. Sí, se tejen tantas historias que no... No, pero si él lo compró, era de él antes que ella viniera su vida. No, pues o sea, ya sabes cómo son las cosas en ese sentido. Sí. Mira, me da hasta pena aclararlo, pero no, 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 no. Ya, ya así es, ¿no? Y bueno, mira, cada uno está continuando con su vida y creo que es importante demostrarse que uno puede adquirir sola también sus cosas. Sobre la comunicación que tiene la pequeña Valentina con los otros hijos de Javier Carmona, Tula Rodríguez prefirió no entrar en detalles ni confirmar que mantienen un vínculo. Mira, yo preferiría guardarme. Ya, ok. No por mí, sino por la Vale. Mira. Pero ellas son su familia en general y a la familia entera. Si desean estar con Vale, llamarla, buscarla, juntarse, siempre estamos esperando la llamada. Sí. Es parte, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, Vale, ya está grande. La Chévez comparte que estaba al tanto de la situación del esposo de Tula, ya que su propio esposo recibió atención médica en la misma institución que el esposo de la ex vedette. Ella enfatiza que ciertas cuestiones son privadas y que durante su conversación anterior decidió no revelar la información por respeto y consideración, especialmente por su hija. También. Pero cómo, si el marido está así, ¿cómo puede trabajar? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde vamos a mantener? Claro. Por eso te digo, siempre es, ¿no? O también, este, qué barbaridad, pero si es de los hijos eso. Y no. La Chévez recuerda un momento en el que Magali Medina dedicó un programa a Tula Rodríguez afirmando que ésta tenía más propiedades que su esposo Javier Carmona. Tula responde confirmando este hecho, explicando que había trabajado arduamente desde los 15 años y que había adquirido esas propiedades por su esfuerzo. Pero porque me la sudé, pues no, porque trabajé literalmente desde los 15 años y me llevó, ¿no? O se hablaba de cosas como, que ese departamento no es tuyo, se fue comprado conmigo. Pero hay una idea que fue antes de mí. El departamento tan luchado, entre comillas, porque no hay lucho, están ellos ahí, cosa que me parece bien. Este, fue comprado conmigo. Claro. Pero bueno, no importa. El tiempo finalmente, mira, me permite cosas maravillosas como poder sostener a un solo amigo. Me permite, y de verdad lo digo, y no porque esté empezando este proyecto, me permite, por ejemplo, este proyecto hermoso, que ya no es un proyecto porque este sábado sale bueno, bonito y bravazo. Mira, de verdad es un lucho. En abril de 2022, Paola Viso, expareja de Javier Carmona y madre de Lucas y Tadeo, hizo fuertes declaraciones en Magali TV La Firme. Aseguró que Tula Rodríguez intentaba quedarse con propiedades que el fallecido gerente deseaba heredar a sus hijos. Esta disputa legal ha sido objeto de controversia en la farándula peruana y ha generado opiniones diversas en la audiencia. Tula se pasa, me dice, tiene el 50% de nuestro departamento, que sabe que es nuestro. O sea, mi papá nunca supo que iba a morir, no pudo pasarlo en su nombre. Pero ella sí sabía. Tula también habla de la polémica pasada donde la gente cree que ella se metió en la relación entre Javier Carmona y Gisela Valcárcel. Tula menciona que la verdad solo la conocen las personas involucradas y que no se siente obligada a aclarar las percepciones erróneas de la gente. Seguro, mira, ya es algo que yo no voy a tocar la puerta a cada una persona para aclarar. Las verdades las sabemos, los involucramos. Y me permite a mí hoy continuar con mi vida tranquila, ¿no? Este, yo creo que la gente puede hacerse sus historias o hay historias que se han contado que son convenientes, ¿no? Este, y entonces siempre es más fácil de creer lo que la gente quiera creer, ya es como… Asimismo, aclara cómo manejaba la situación de trabajar en el mismo canal que Gisela. Ella responde de manera sencilla diciendo que solo se dedicaba a trabajar. ¿Trabajando? ¿Ah, sí? Sí, trabajando, mamá. Luego, la Chévez le menciona un encuentro en el estacionamiento con Gisela, insinuando cierta frialdad en la relación entre Tula y la dueña de GB Producciones, pero Tula indica que no siente nada al respecto ahora y que desea lo mejor para todos. Seguro. Y después… No, recuerda que… Sí, 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 sí. Mirate, soy honesta, yo no sé si siga habiendo… Yo ya no siento nada. Yo me imagino, ¿no? Pero te digo nada. Te digo de verdad nada. Yo deseo que vaya bien a todos. Y cuando digo todos y a todas, ¿no? Uno no puede ir por la vida guardando resentimiento, ni señalando, ni juzgando, ni nada, porque el de arriba se encarga. Y todas creemos en un mismo Dios. Sí, claro. Entonces yo no te voy a voltear el pecho. La vida te juzga, ¿no? Yo no voy a voltearme el pecho. Y mi Dios, y mi Dios no es mi Dios, es el Dios de todos. Además, se le habla sobre una oferta de trabajar en un proyecto de Gisela, a lo que Tula menciona que ya la ha rechazado en el pasado y que su respuesta seguirá siendo negativa, destacando su independencia y la estabilidad en su vida actual. Miento, creo, una vez. ¿Una vez? ¿O dos veces? Ya me quedo corta. Pero hace muchos años. Sí. Sí, hace muchos años. Ya hace tiempo que no, no. Sí, pero hay cosas en las que también, dignidad, pues, ¿no? Claro. Por un lado, qué barbaridad, pero te invito. No quiero. Y yo ya estoy en una etapa de mi vida que estoy donde quiero estar. Entonces, cuando me han invitado a algunos lugares, he dicho sí cuando quiero y he dicho no cuando no quiero. Y mi no se mantiene hace muchos años y se irá manteniendo. Sí, te veo firme siempre. Sí, siempre he sido, ¿no? Y ya, y lo he dicho desde el día uno. Mis versiones no han cambiado. Sí, eso sí. Hay algo que yo saludo en eso, que siempre has estado firme en ese aspecto y no ha cambiado. No, 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 no. Mira, yo creo que también hay un tema de el que ya, ahora, porque antes sí, que ya no me afecte no significa que tenga que aceptar y hacer a mí. Además, enfatiza que no lleva resentimientos y que intenta vivir su vida de manera normal y sin dañar a nadie, pensando en el bienestar de su hija Valentina. Yo soy una mujer lo suficientemente independiente para trabajar sin tener que agachar la cabeza con algo que yo sé que no hice. Claro. Pero ahí se queda. Igual yo sigo trabajando en mí, que es lo más importante, porque cuando no estás bien contigo, no puedes seguir avanzando. Entonces, yo salgo, y te lo digo de verdad, y no estoy hablando de nadie en especial, yo salgo a la calle, igual que siempre, me puedo ir a un mercado tranquila, con o sin maquillaje, yo no ando con seguridad, yo vivo mi vida lo más normal que pueda. Y llevo a mi hija a todos lados porque no tengo que agachar la cabeza en absolutamente nada. A raíz de las declaraciones de Tula Rodríguez, la comunicadora Magali Medina también se pronunció sobre estas declaraciones y anticipó que Gisela Valcarcel buscaría nuevamente a Tula Rodríguez para involucrarla en su reality show, dado su historial de controversias. Ay, así que ahora reconoce que sí le afecta, que no le ha dado la gana de aceptar, que no se siente cómoda. Vaya, vaya, vaya. Esto se lo había callado a bastante tiempo, porque en la televisión también se estila eso de la elegante hipocresía, ¿no? Estoy segura de que la volverá a llamar. En medio de estas disputas y controversias, Tula Rodríguez regresa a la televisión peruana con un nuevo proyecto en TV Perú, titulado Bueno, Bonito y Bravazo. Un programa concurso que involucrará a comedores populares compitiendo por preparar el menú más nutritivo, saludable y económico, mientras se cocina para personas necesitadas. Y así concluimos este recorrido por los altibajos y dramas de Tula Rodríguez, una figura que sigue generando interés y debate en el mundo de la farándula peruana. No olviden suscribirse para estar al tanto de más intrigas y emocionantes historias del espectáculo. Hasta la próxima edición llena de chismes y revelaciones. ¡Hasta pronto!